Para ti Libra, líbranos del Dios y del todo mal, amén Oye que pecho, porque luego andas bien, bien, así como que, como con toda la cargada así de amargochón Si a ti bien que te quieren, tienes que librar esa amargura, eso de que, ay no, todo está del pim pum flies Todo está magnífico, así es que cuidado Libriano, libra esas buenas vibraciones y malas vibraciones Pues ya te dije, ponte en forma, ponte guapetón, tú eres el balanceo, tú eres la energía de lo bueno y lo malo Nada más que no te lo compliques, porque aunque puedes estar así como que muy enojado o muy triste o muy contento Ahí viene un balance económico, un balance en tu energía, ya saca esas emociones, ponte guapetón Porque el balanceo para esta semana tiene que estar muy ordenado Entonces para ti mi Libra, que quien lo quiere tanto en estos horóscopos A balancear esa energía, a ponerse ducho, chicho y estar muy guapetón, mi Libra